¡Hey! ¿Qué tal gamers? Yo soy Montik y hoy aprenderán a crear canciones custom vía sustitución. No perdamos más tiempo y vamos a los programas requeridos. Acapón por Don Chaka. Don Chaka se llama el vato que hizo este programa. Créditos a él. Obviamente. Audacity o algún programa de edición de audio o video. Winrar. Punto Net 6.0 Y Visual Studio C++ Runtime. No te preocupes, todos estos programas los encontrarás en la descripción. Una vez tengas todo esto descargado, vamos a comenzar. Primero vamos a descomprimir nuestro patapón. Para esto es necesario el patapón 3DXD. Lo que debemos hacer es dar clic derecho a la ISO DXD. Seleccionar abrir con. Y seleccionamos Winrar. Te recomiendo que hagas esto en una carpeta por separado. Ahora solo arrastramos estos archivos a la nueva carpeta. Tal que así. ¡Listo! Ya tenemos nuestro patapón descomprimido. Ahora nos situaremos en la carpeta Sound. Aquí se encuentran todas las canciones custom que ya vienen en la ISO. Recuerda donde está esta carpeta. Pronto la utilizaremos. Ahora es turno de instalar Visual C++ Runtime y .NET 6.0. O el .NET 6.0. Para el Visual simplemente tendrás que ejecutar como administrador este archivo .bat. No te preocupes, no es nada malo. Solo son librerías para ciertos programas. Y los programas que utilizaremos necesitan de esas librerías. Una vez terminada la instalación. Abriremos el instalador .NET 6.0. Daremos clic en siguiente, siguiente, siguiente. E instalamos. En caso de que te diga que ya está la versión más actual. Pues entonces cierras y sin problema vas a poder utilizar los programitas. Una vez hecho esto, es necesario reiniciar la PC. Ve, reiniciala. Yo te espero. No te preocupes. Yo voy a estar. Ya me voy a ir. Soy un punto video. ¿Ya? Ahora tienes. Vamos. ¡Perfecto! Es hora de elegir nuestro tema custom. Para esto debes considerar varios puntos. Número 1. La canción debe tener un BPM de entre 110 y 130. El BPM son los pulsos por minuto. Patapón funciona con 120 pulsos por minuto. Así que tratemos de estar cerca de esta cifra. En la descripción tienes dos webs para checar el BPM de tus canciones. Aún así aquí te enseñaré a cambiarlo usando Audacity. Aunque no esperes buenos resultados. La canción debe tener una frecuencia de 44,100 Hz. No te preocupes que aquí también te enseñaré a cambiar su frecuencia. Una vez seleccionada nuestra rola, es hora de editarla. En este apartado de aquí, modificaremos los hertz de nuestra canción. Pondremos los hertz y le daremos en donde dice seleccionar. Usaremos la herramienta de selección para estos cortes. Y en archivo, exportar, exportar audio seleccionado, podremos exportar nuestros fragmentos de las canciones. Asegúrate de exportarlo en .wap. Eso es importantísimo. Para cambiar nuestros BPM, iremos a la pestaña Efecto, Tono y Tempo, Cambiar Tempo. Y aquí cambiaremos los BPM de nuestra canción. Si nuestra canción tiene un BPM diferente a 120 y queremos hacerlo directamente con un BPM de 120. Primero tendremos que investigar cuál es el BPM de nuestra canción. Y poner desde, en este cuadrito que se ve aquí, poner el BPM de la canción actual hasta el BPM que queremos. Eso quiere decir que si mi canción tiene un BPM de 110, le pongo desde 110 hasta 120. ¿Vale? No es difícil, así que deberíamos poder hacerlo sin problema alguno. Sí. Primero necesitaremos 8 segundos de canción. Estos 8 segundos son la base de la canción. O sea, los primeritos segundos que suenan cuando inicias la misión o cuando estás a punto de tocar los tambores. De todas formas, te iré poniendo ejemplos con una rola del Papun. Muy bien. Ahora necesitamos 16 segundos. Estos 16 segundos van antes de que empiece el tono más movido. Es a lo que yo le llamo, o varios de nosotros le llamamos como tambores perdidos. O el pre. A la pre fiebre. De todas formas, ahí va el ejemplo. Bien, 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 bien. Vamos bien. Vamos muy bien. Ahora necesitamos 20 segundos. Estos 20 segundos son para antes del modo FIBA. Entonces necesitaremos algo todavía más movido, pero no tanto. Intenta que estés cerca del clímax de tu canción. Por último, tomaremos un minuto con 8 segundos de nuestra rola. Este ya es el modo FIBA, así que elige el momento perfecto de tu canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación haré mi propio tema custom. Lo haré rápido para que vean más o menos cómo se hace. Ya ustedes dedíquense a encontrar el ritmo y todo eso. Porque pues obviamente tiene que encajar con el patafón. Si no, no van a poder entrar en el modo FIBA. Ya me ha pasado. Chequen los directos de Twitch. ¡Hago directos en Twitch! ¡Chequenlos! ¡Besos! 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 Como dato extra, asegúrense que en el modo Selection no queden milisegundos al final. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas del segundo 4 al segundo 8, no partas en el segundo 4 con punto 16 milisegundos hasta el 8 con punto 16 milisegundos. Tiene que ser en el segundo 4 hasta el segundo 8. ¿Sale? Tiene que verse algo así. Si no lo hacen de esta manera, el programa te va a rechazar el audio y vas a tener que volver a editarlo. ¿Vale? Entonces, por favor, sigan todos estos consejos, todas estas observaciones para que puedan crear su tema custom sin algún problema. Esto va sin guión, así que disculpen las veces en que me trabé. Un besote a todos. ¿Quién nos manda? ¡Ajá! No es cierto. Una vez que ya tengamos nuestros fragmentos de la canción, es hora de crear nuestro tema. Para esto, abriremos el programa Pampa Capón y cargaremos nuestros fragmentos donde corresponde. El de 8 segundos en el de 8 segundos, el de 17 en el de 16, etc. Ahora seleccionaremos los coros que queremos para nuestra canción. En mi caso, usaré el tema de los oscuros. Después iremos al tema custom que queremos sustituir. Aquí te dejo las ID para que te guíes. Yo sustituiré Slime Rain. Ahora simplemente entra al tema custom y selecciona el punto dat que viene ahí. Damos clic en Convert y ya estaría listo nuestro tema custom. Sí, ja, qué fácil fue. Por último, abriremos el emulador y arrastraremos la carpeta del patapón descomprimido hacia él. Esto hará que se ejecute el juego como si estuvieras cargando una ISO. Ahora simplemente vamos a seleccionar nuestro tema y debería estar sonando. ¡Vamos a ver cómo nos quedó! 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 y llevo a decir directo fuck espero que les haya gustado el vídeo espero que lo hayan entendido y espero que pronto ustedes puedan empezar a crear sus custom theme o sus temas custom o la son con esa mamada es muy sencillo de hacer es muy fácil y pues nada y espero ver vídeos de ustedes subiendo sus cancioncitas hablando con ellas claro sí totalmente en vivo bueno recibido todos los miembros del canal gracias por seguir apoyando aquí están apareciendo en pantalla muchísimas gracias y claro un besote a todos en especial los que llevan más de dos putos años aquí muchísimas gracias se aprecia bastante también quisiera agradecer al señor emir crg si no mal recuerdo así era su nombre por guiarme en todo esto de los custom theme ya que él me estaba ayudando en twitch para poder creer los temas las ideas con audacity y todo ese tipo de cosas pongo aquí su nombre porque no 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 logré dar con sus perfiles solamente me acuerdo que se llamaba así así que muchísimas gracias chico en todo caso de que tú veas el vídeo por favor comenta y dejaré alguna red social en la descripción un saludo también de paso ahora chicos en caso de que el pampa capón no abra por alguna razón o que te dé un error de que no se logró convertir el archivo simplemente van a descargar el dll que dejo en la descripción y lo van a mover a la carpeta del pampa capón tal que están viendo ahora mismo si les pide reemplazar el archivo ustedes le dan que sí y listo ya deberían poder crear sus temas espero que les haya gustado una vez más estoy repitiendo muchas las cosas es que esto va sin bien y pues algo verga pasó mucho tiempo para que yo estuviera vídeo lo sé y la verdad discúlpenme se supone que esa iba a ser una temporada donde iba a subir muchos 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 vídeos de este estilo mejor editados mejor explicados pero sinceramente estos no han sido unos buenos meses en mi cabeza saben me he sentido mal hay cosas que todavía me atormentan por así decirlo y pues eso me impide escribir vídeos y grabarlos todo eso pero esa vez fue diferente y espero y mantenerme de esta forma también estado haciendo directos en aquí les dejo algunos cuantos clips para que no sé si en todo caso les dé risa o se queden con cara de qué pedo con este pendejo carne correosa mamón tu culo está correosa a pues sí peter parker qué te gustó no huele sin culiar así para allá perdón no res que estás haciendo déjese la ir toda ya 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 muy tarde el link está en la descripción también recuerden que tenemos servidor de discord del canal servidor de discord para jugar patapón y pues nada chicos supongo que es todo el siguiente vídeo probablemente es un short así también tengo canal en tiktok y en estadios tal cual así montic me pueden buscar y ahí voy a estar haciendo unos bailes bien loco chones claro que sí totalmente en vivo y pues ahora chicos los vuelvo a invitar a mi canal de tiktok a mi canal de twitch sobre todo el de twitch ya que ahí estamos con otras cosas chequen mi canal de tardios para los que les interese y pues nada yo soy montic y si ya no los veo para final de mes o si ya no los vuelvo a ver en este año con respecto a los vídeos pues feliz navidad y próspero año nuevo nos vemos para 2023 chicos muchísimas gracias wuuu miren se tuvo chigón lo rentamos como por 15 minutos así que ya debemos ir desalojándonos este sí gracias nos vemos bye